De la serie que cambió la televisión en México. Esta mujer conoce a sus víctimas. Con las historias más electrizantes. Yo ya revisé el cadáver. Le pegaron aquí, salpicó hacia allá. Ahí está la sangre. Ellos crearon un equipo. Para encontrar la verdad. La prueba de pólvora en sus manos, diapositiva. Quiere decirnos qué fue lo que pasó. Es personal. Para todos debería de ser personal. Es muy importante que aclares tus ideas. Es que nada tienes que saber que aquí estás segura. Tenemos una relación de los posibles objetos utilizados por el asesino. Nos acaban de enviar información recabada por la Procuraduría. Doctora, estamos armando rompecabezas. Es mi deber. Este es el propósito de esta oficina. Encontrar los porqués. ¡Suéltala! Asesinas 3 ¡Suéltala! ¡Suéltala!